Este viernes el actor Pablo Laila fue sentenciado a 5 años de cárcel y 8 más de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario en agravio de un cubano de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión derivada de un accidente de tráfico. Posteriormente todo esto terminó con el fallecimiento del cubano. La jueza Marisa Tinkler Méndez reconoció que el intérprete aceptó su responsabilidad y que ese día actuó fuera de su personalidad. Manifestó que los hechos impactarán la vida de Laila y nadie quedará satisfecho. El señor Hernández no merecía morir. Laila actuó de una forma que no es justificable. El testimonio del médico forense reveló que el puñetazo fue muy potente que causó lesiones internas y esta serie de eventos y sucesos llevaron a la muerte de Ricardo Hernández. Las declaraciones del señor Laila yo las encuentro sinceras, pero la ley no excluye la respuesta que dio el señor Laila manifestó. Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. De todo corazón lo siento mucho, dijo el actor que visiblemente se le ve afectado. Además agregó, he aprendido una gran lección. Obviamente tras darse a conocer la noticia, muchas personas a través de las redes sociales dicen que esto es totalmente injusto y obviamente también familiares de la persona fallecida nunca tendrán consuelo y mucho menos después de dar a conocer la sentencia. Así que bueno, Pablo Laila deberá de enfrentar 5 años de prisión y 8 bajo libertad condicional. Laila deberá de realizar servicio comunitario y su defensa legal tendrá 30 días para apelar la sentencia dictada este día. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿La defensa debería de apelar o creen que deberían de conformarse con esto? Pues realmente creo que le salió muy barato el actuar de mala manera. Pero tú déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima.